Están acorralando. Me han sacado de la organización. Pretenden que pueden estar al frente de esa compañía prescindiendo de mí. Estúpidos. Mucho menos con carros al frente de todo. Ocupándose de todo. Mejor, Luisa. Así te queda más tiempo para jugar conmigo, hija. Cállate ya, mamá. Tú lo que tienes que hacer es casarte, Ina. Estás muy mayorcita para seguir soltera. Habla con Carlos. Presiónalo para que se case contigo ya. No me hables de Carlos, mamá, por favor. Yo estás viendo. Por eso él no se decide a casarse contigo. Tú también tienes unas maneras tan difíciles, Luisa. Hija, ojalá que cuando tú tengas hijos, ninguno salga con tu carácter. Abel. Abel, sí, Abel. Eres el único que me comprende, el único que se parece a mí. Sí, Abel. Abel. Últimamente está amarrado. No se lo encuentra por los rincones. Solo se queda mirando así, fijo, fijo. Con esos ojos tan rojos que tiene. No sé. No sé, pero últimamente Abel me está dando un poco de miedo, Luisa. Él tiene razón en lo que dice. He pensado tanto en sus palabras. Y sí, sí, eso es lo que tengo que hacer. La muerte. La muerte. La muerte para mis enemigos. Y tengo que empezar por el peor de todos. El más grande enemigo. Olivia Mendoza. La muerte. La muerte. La muerte para Olivia Mendoza. La muerte. Alfredo. 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 El día de tu lado. Me dijiste que no me quería cerca de ti. Que no me quería ver más nunca en la vida. Estoy sola. Ahora, ahora sí todo terminó para mí. Nada más me quedan los recuerdos. Los recuerdos de los pocos momentos felices que pasamos juntos. ¿Y ahora por qué vamos a brindar? Otra vez por nosotros dos. ¿Por nosotros dos? Yo te quiero a ti. Te tengo a ti. No hay nadie más que se merezca mi cariño. Tú eres lo único que me ha quedado en la vida. Todo aquello acabó. Ya mi vida no tiene sentido. No. Aún me queda algo por hacer. Luisa. Luisa Zambrano. Ay, mi niño, mi amor. No sabes la falta que me has hecho, Coquito. Todavía me cuesta levantarme y no correr hasta tu cuna. Ay, cómo extraño darte tu biberón. Será muy difícil, muy difícil acostumbrarme a no verte a tu lado. Creo que la próxima vez que venga a visitarlo me va a recibir él caminando y diciéndome, papá, papá. Bueno, papá, no, chica. Tío Cheo. Catalina, mire vos que le traes a Coquito. ¿Dónde está el regalo? Mira. Mira, chica. Regalo de Santiclo para él, chica. Ay, que no. Y quién sabe, a lo mejor el uniforme pelotero se lo traen los Reyes Magos. Dámelo, Rita, anda, que lo voy a llevar adentro para que se duerme en su cunita. Qué lindo. Cuidado, Cheo. Ay, tan lindo. Vamos, mi patruchito. Cómo quiere Cheo a ese niño. Ay, me conmueve cada vez que los veo juntos. Y Coquito también lo quiere. Ojalá que con el tiempo no nos olvide. Claro que no. Ya verás que todo se va solucionando. Yo te veo mejor, más serena. Sí, he tratado de controlarme. A pesar de todas las cosas que me están pasando. Eso es para poner nervioso a cualquiera. ¿Y qué es lo que te pasa, Rita? Lo último fue... que vi al fantasma de Guadalupe. ¿Pero dónde la viste? En la iglesia de Juan Pablo. Pero era un fantasma. Porque la pobrecita está muerta. Lamentablemente está muerta. Ven, anda, que tienes que estar preparada para tu salida de esta noche. Anda. Ay, pero Cusita. Sí, mamá. Te voy a poner una mascarilla hidratante en el cutis. Muéste. Quiero que Isidoro se quede impactado contigo. Cusita, ¿pero por qué tiene que ser aquí? ¿Aquí? Porque aquí tengo mis maquillajes. Ay, Cusita. Pero me vas a maquillar. Sí. Te voy a poner bonita, mamá. Pero, mira, yo no. Ay, mira, Cusita. A mí esas cosas no me gustan. No está bien ser vanidosa, hija. Eso es un pecado. Ay, mamá. Mira, pecado es no aprovechar las oportunidades que te da la vida. Se te presentó un hombre como Isidoro. Bueno, noble, decente. No puedes dejarlo escapar, mamá. Ay, Cusita, no me hables así, mija, que me da vergüenza contigo. Ay, pero mamá, ¿vergüenza por qué? Anda, ven, siéntate aquí. Dale. Ay, Cusita. Cusita, ¿tú no crees que es incorrecto que vaya que yo salga sola con Isidoro? Ay, Dios mío, ¿qué pensarán todos? Este tú, tu marido, ¿qué pensará de mí? Esta noche te he visto muy distraída. Oye, durante la cena estabas como ausente. Ten cuidado. Si no tratas de disimular, ellos se van a dar cuenta. Ay, Lisa, es que he estado pensando. ¿Pero en qué? En él. Ay, Virginia, no se te quita ese hombre de la cabeza. Mañana voy a volver a verlo, Lisa. ¿Pero para qué, mi hijo? ¿Para qué? Si ya fuiste una vez, ¿para qué vas a volver? Porque quiero preguntarle por mi hijo. Luis Antonio. Estoy segura de que Alfredo sabe de él. De mi hijo. Él te dijo algo de esa criaturita. No, nada. Bueno, entonces, ¿será que todo está igual, Virginia? Tu hijo seguirá perdido. ¿No habrá vuelto a saberse de él? De todos modos, le voy a preguntar. Es que, no sé, hay cosas que recuerdo ahora. Que me hacen sospechar mucho de alguien. Entonces no me daba cuenta porque mi razón estaba perdida. Pero por todo lo que pasó después, pienso que una persona tuvo que ver en la desaparición de mi hijo. ¿Quién? De la tía de Alfredo. Olivia Mendoza. Pero si es la tía de ese hombre. El niño era familia de ella. ¿Cómo es que tramara algo malo en contra de alguien que llevaba su propia sangre? Porque también lleva mi sangre. Ella siempre me odió, Elisa. Dios mío. ¿Cómo es posible que hayan personas tan crueles, tan despiadadas? Era un odio de familia, Elisa. Porque venía de muy atrás. De ahí fue que partieron todas mis desdichas. Alfredo también me odiaba. Se casó conmigo. Con el único propósito de consumar su venganza. Para castigarme, para hacerme sufrir. Él solo quería destruir mi vida. Sí. Jesucito me ha contado algo acerca de eso. ¿Y entonces por qué tú quieres buscarlo? Yo no entiendo las razones que te impulsan a tratar de buscar a alguien que te hizo tanto daño, mi hijo. Porque después todo cambió, Elisa. Alfredo se arrepintió. Y no sé, yo creo que llegó a quererme mucho. ¿Querés? ¿O no estás segura? En realidad no estoy segura de nada, Elisa. A veces mi mente se bloquea. Mis recuerdos se confunden. No sé qué pensar. Yo misma no estoy clara en cuanto a mis sentimientos. Por eso quiero definirlo todo antes de aceptar a Jesús. ¿Y qué hizo ese hombre cuando te vio? ¿Qué fue lo que hablaron? Me dijo que nunca se conformó con la idea de mi muerte. Que cuando me encontró en Los Ángeles, como si yo fuera otra mujer, nunca logré engañarlo, Elisa. Él estaba seguro de que era yo, de que era Guadalupe. Bueno, y ahora, al convencerse, ¿cuál fue su reacción? Creyó que lo buscaba para volver a su lado. Estaba renuente a dejarme ir. Quería llevarme con él. Quería que me fuera con él en ese mismo momento. Válgame, Dios. Dígame usted si te convence. Y eso, eso precisamente era lo que yo temía. Que cuando encontraras a ese hombre, no volvieras más a esta casa. Yo nunca hubiera hecho eso, Elisa. No puedo portarme así contigo. Con el juez. Tan buenos que han sido conmigo. Y mucho menos con Jesús. A él le debo hasta mi vida, Elisa. Ojalá tuvieras que deberle también tu felicidad. A su lado. Con su amor. Posiblemente sea así, Elisa. Además, él me atrae como hombre. Y yo lo quiero mucho. Pero ¿sabes qué, Elisa? Si lo acepto, tiene que ser sin caer en mi corazón ni siquiera la sombra de otro amor. Nada. Nada que date mi vida a la vida de Alfredo. No puedo, no puedo conmigo, Ro Blanco. Yo también no me dijo que estabas aquí con el niño. Pues sí, como todas las noches, pero... Hoy con más emoción que nunca, sabiendo que su madre... Diana. Hay una situación ahora entre nosotros de la que tenemos que hablar. Sí, Alfredo. Yo no he querido plantearla, pero... Mira, lo que ha ocurrido, pues, cambia muchas cosas. Espero que lo entiendas. Sí. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. La aparición de Guadalupe ha hecho que nuestras vidas den un vuelco completo, ¿no? Tú sabes muy bien los planes que yo tenía contigo. Lo que habíamos hablado de casarnos. Pero también sabes que todo lo condicioné a la posibilidad de que pudiera encontrarla. De que ella estuviera viva. Así es. Diana, no sabes lo difícil que me resulta hablar contigo de esto. Te juro que por nada del mundo quiero causarte una pena. Tampoco quiero que te sientas relegada. No. No te preocupes por eso. No importa cómo yo me siento. ¿Cómo crees que no me va a importar? Tú sabes que te quiero mucho. Déjame terminar. Yo siempre reconocí que jamás iba a poder sustituir a Guadalupe. Yo siempre te dije que lo único que esperaba era ocupar un rinconcito en tu vida. En tu corazón. Bueno, pero... Me conformaba con eso, Alfredo. Y eso... Era creyendo que ella estaba muerta. ¿Cómo será ahora que sé que está viva? Ella es la mujer a la que he amado. Es la madre de mi hijo, Diana. No tiene que justificar nada. Yo a ella le reconozco todos sus derechos. Pero... ¿y tú? ¿Le aparto? Me he hecho a un lado simplemente. Como hice antes. Cuando era yo la primera que quería que ustedes dos se unieran. Te está sacrificando. Y eso me duele. No me gusta. A mí no me duele si es para tu felicidad. La tuya y la de ella. Pero será así, Alfredo. Será así. ¿Qué quieres decir? Juan López te seguirá amando. ¿Querrá volver a tu lado? Bueno, eso no lo... ¿Te lo dijo? ¿Te lo prometió? No. No se quedó contigo. Se fue. Olvidó a ese mundo donde ha transcurrido su vida durante casi un año. Ese mundo misterioso que tú no conoces. ¿Dónde está Guadalupe, Alfredo? ¿Dónde está esta noche? ¿Sola? ¿O con alguien? ¿Dónde está esta noche? ¿Dónde está esta noche? Estoy loco por ver cómo queda, Águeda. Hace una hora que Maricuzo la está maquillando y vistiendo. Seguro que ella no se quiere dejar. Debe de haber tenido que amarrarla a la silla, ¿viste? ¿Quién sabe lo que saldrá de ahí? Ay, mi hermana maquillada. Eso lo tengo que ver yo. ¡Ay, Dios mío! Debe ser Isidoro y Aguilita todavía no está terminada de arreglar. ¡Caño! Buenas noches. Pero qué legales se ha puesto usted para esta ocasión. Gracias, gracias. Sí. ¿Qué le parece? Está muy guapo, Isidoro. La verdad es que Chuchú escogió la corbata, ¿sabes? Si por mí es, no hubiera puesto ninguna. A mí esto me molesta mucho. Solina. Bueno, pero Chuchú no pensará ir con ustedes de chaperón, ¿no? No, no, no. Eso no lo puedo permitir de ninguna forma. Bueno, ¿y Aguilita? ¿Y Aguilita? ¡Ah! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aguilita, pero qué linda estás. Isidoro. Ah. Gracias, ¿por qué se molestó? Nada si no es molestia. Bueno, bueno, váyanse que ya se les hace tarde. Dame acá las flores. La verdad, la verdad que sí, que el teatro empieza ya dentro de poco. Así que nos vemos, ¿eh? Sí, sí, claro. Vamos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, pero qué linda, qué linda se ve mi hermana. Ojalá esta noche sea especial para mamá, ¿no? Ay, sí. Rodri, ¿qué te parece la hora? ¿Te gusta? Están muy simpáticas, Isidoro. Aunque las cosas que dicen. Bueno, Aguilita, es una comedia picaresca. Pero yo te vi riéndote, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes qué, Isidoro? No lo pude evitar. Es que a pesar de que los chistes son como atrevidos, todo tiene mucha gracia. Es verdad que sí. Sí. Está buenísimo. Bueno, y cuando termine la función no vamos a cenar, ¿verdad? ¿A cenar? Pero tan tarde. ¿Por qué no? Por favor, Aguilita, no me desprecies la invitación, ¿eh? Después del trabajo que me costó convencerte para que salieras conmigo, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa, Isidoro? Que yo casi nunca como de noche. Bueno, por eso es que conservas esa figura de sílfides, ¿eh? A pesar de que te viste muy recatada, no puedes simular los encantos que yo no me canso de admirar. Ay, Isidoro. La verdad que no diga eso. Usted tiene que dar salidas. ¿Cómo que usted? Aguilita, ¿cuándo me vas a decir tú? Por favor, vamos. ¿Eh? Dime, ¿cuándo me vas a tratar de tú? Isidoro, por favor, que nos están mirando. ¿Y qué importa? Que nos miren. Que nos miren, Aguilita. Somos libres. Somos libres y estamos dispuestos para el amor. Ay, sí, señor. Aguilita, Esta noche tiene que ser Inocuidable para nosotros. Inocuidable para nosotros. Esta mujer me tiene el cerebro hecho guarapo, hecho flan. Lo que tengo aquí es un flan. Mamita, mi cosa rica, mi Dios, mi monstruo de la Laguna Negra, hija de Drácula. Mamita, tú no estás dormido todavía, ¿verdad que no? Ajá. A ti no se te olvidó una cosita, mi chino. Ay, sí. Mira como los gatos, mamá, mira como los gatos, mira los gatitos. Tu pastilla que está allá, allá en la mesa. Ay, mi cielo, por el amor de Dios, pero mamita, deja ya lo de las pastillas, deja ya el Medicare, el Medicaid. Yo me refiero a otra cosa, mi cielo, lindo, a otra cosita. Me quedé esperándote en el baño, mi amor, y no fuiste a fortarme la espalda, ni a darme el masaje orgánico, mi china, no fui. Ay, Pipo, es que yo tengo sueños, estoy cansada, estoy cansada. ¿Pero sueños de qué, mi cielo? Alabaose a Dios, cara. Mamá, el gimnasio ese está acabando contigo, ¿sabes? A ti no te valían ni los callos antes. Desmaya eso, Dorita, desmayalo. Redúce los ejercicios, racionalo. Mi amor, es que yo quiero estar linda para nuestra boda. Ella quiere estar linda para la boda, dime tú. Como si no estuviera entera ya. Está riquísima. Mira eso, chico, mira eso. Mamita, el problema tuyo es que estás demasiado buena, mi cielo. Es demasiado lo que tú estás, muy rica. Hace falta que estés menos rica y así me evitas problemas, mi cielo. Amor, es que yo quiero estar mejor para ti, Pipito. Ya, porque estoy cansada. Ay, Ana, ¿sabes qué? Tómate tu pastilla que después te olvidas. Mamita, después, después. Yo ahora quiero otra cosa, Dorita. ¿Tú quieres saber lo que quiere el negro? ¿Tú quieres saber? Te digo que no, Pipo, que ahora estoy cansada. Mamita, no me lo hagas, no me hagas esto, mi vida, no me pasmes así, por el amor de Dios, no me hagas esto, Dorita, no me pongas a dieta ahora. Estoy enfermito, Dorita, no me hagas, no me cortes ahora. Esto es lo último que me faltaba. Después de que yo me desvío por atenderte, que me controlo para que tú te cures más rápido, lo que me falta era que me regañes también. Mi cielo, mamita, lo último que se pierde en la vida es la perspectiva, mamá, eso es lo último. Yo no te necesito a ti como enfermera, ni como institutriz, te necesito como miembra, como mi mujer, mi cielo. Necesito tu cariño, tus besos, mamá, ven acá. Pégame, mamá, suéreme la galleta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pégame, mamá, dame, dame. Oye, mi pippo, ¿no entiendes que te digo que no? Si yo lo hago por tu bien, mira, lo hago por tu bien, tú tienes que cuidarte, tienes que entender que tú ya tienes tus años, ¿no? Que tú ya eres un abuelo. ¿Qué destino? ¿Qué destino el niño? A ver, ven. Venga con su papá. Ajá. A ver esa niña, ¿por qué no se duele? Vamos a pasear un ratito. Tranquilita. Tranquilita la niña. ¿Cómo te demoraste? Bueno, es que Chuchu acaba de irse. Estábamos esperando para ver llegar a mamá y que nos contara, pero nada, no llega. Seguro que Isidoro la invitó a comer. mamá estaba tan nerviosa, pero se veía muy linda, ¿verdad? Bueno. Qué linda. Isidoro, no me lo dejes atrás, porque se empaquetó bien, empaquetado. No, de verdad que hacen una pareja muy bonita. Lo que hace falta es que esta noche se arreglen y se acaben de casar. Ojalá. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás con la niña cargada y paseándola? Que a ti sí no se dormía. Estaba llorando y tuve que sacarla de la cuna. A ver, dame la cápita. No sé qué le pasa. Que no se dormía, ¿eh? A ver, gorda. Aguichita. Ahí está. ¿Y Titón? La niña está caliente. Titón, Titón, la niña tiene fiebre. Está volada en fiebre, está enferma, está mal. Ay. Ay, Lizy. Pero qué niña ni qué nada, Aguera. ¿Qué preocupación es esa? Si tú dejaste a Lizy perfectamente bien. Óyeme, no hace ni tres horas que salimos de la casa, por Dios. Bueno, Isidoro, pero es que con los niños pequeños uno nunca sabe. Yo pensaba regresar más temprano, pero usted se empeñó en que cenáramos. Y dale con usted. Quiero que me trates de tú. ¿Sabes que no te ha gustado saber cómo? Sí, pero ve, es que rompí mi costumbre de no cenar. Pero te lo comiste todo. El tamal, el fufu con chicharrón. ¿Sabe qué pasa? Es que aquí cocina muy rico. Ajá, ¿eh? Mejor que la comida de mi cantina. Ay, por Dios, Isidoro, no diga usted eso. Su comida es la mejor de todas. Usted tiene muy buena mano para la cocina. Ay, ahí dale, y usted otra vez. Pero Aguera, ¿hasta cuándo me vas a castigar con el usted? Tienes que acostumbrarte a decirme tú. ¿Quieres flan de coco para el postre? Oh, no. No, no, no. Este, más vale que nos vayamos ya, Isidoro. Contra, sigues pensando en tu nieta, ¿verdad? No, no. Aguedita. Aguedita, en estos momentos tu mamá eres una abuela. Isidoro. Eres una mujer, una mujer que, que está disfrutando en compañía de, bueno, de su novio. ¿Estás bien? Sí, si es que tú me aceptas. Agueda, tú conoces mis sentimientos. Sabes que siempre he tenido muy buenas intenciones contigo, serias, decentes. Esto que siento por ti nació hace mucho tiempo. Pero yo no pararé de insistir hasta que, hasta que tú me correspondas. Por favor, Agueda, acéptame. ¿Qué dices? ¿Sí o sí? Dí que sí. Sí. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Al fin! Es maravilloso, mi amor, me has aceptado. nos hemos comprometido, Agueda. ¡Ay, si duro! ¡Mire yo! Agueda, nada. Esto solo se puede sellar con una forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un beso. ¿No? ¡Ay, si duro! ¿Cómo? ¿Cómo me besó? Me abrazó. Por supuesto, también me trajo un regalo carísimo. Y trató de llevarme con ella. ¿Llévatela aquí? Sí. ¿Y qué le dijiste? Que no. Que por primera vez en mi vida yo tenía algo bello. Legítimo. Mío. Y que me sentía muy feliz. ¿Y sabes qué, Tim? No era tanto mi libertad. Sino otras cosas. Otras cosas mucho más dulces. Como tus flores. Preparar la comida juntos. Arreglar el apartamento. Bueno, eso no se lo dije claro. No creo que me lo entendería muy bien. Decirnos buenos días por la mañana. Felices sueños por la noche. y bueno, aunque sea a través de esa sábana odiosa. ¿Y por qué odias la sábana? Porque no se para. Para eso la pusimos, ¿no? ¿Y crees que todavía haga falta? Chena, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. ¿Por qué no derrumbamos la muralla, Tim? Sería tan fácil solo hablar por una puntita y ¡zas! No, no es tan fácil, no. Cuando esa sábana caiga al piso, caerán también muchas cosas. ¿Como cuáles? Con el respeto que te debo tener, con la tranquilidad interior de no cobrarte un precio por haberte traído a dormir aquí una noche que no tenías a dónde ir. Por eso esta sábana ha estado ahí a pesar de... Está bien. Te entiendo. ¿Sabes? Al principio debía pensar que no te interesaba y ahora sé que sí. Y comprendo el sacrificio que debe haber sido para ti mantener esa sábana. Porque además tú me quieres. Chena. Y lo que tú no sabes es que yo también te quiero a ti. Chena, por favor. Me enamoré, Tim. Yo no sé en qué momento. No sé... Quizás cuando no me sentí sola. Cuando sentí un aspecto verdadero alrededor de mí. Cuando el amor se me demostró en pequeños detalles. en esa convivencia que hemos tenido día a día sin que tú me pidieras nada. Sin ni siquiera esperar nada. Y cuando empecé a desear dártelo todo. No, por favor, ya no me tientes, ¿sí? ¿Sí? Vete. Vete a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, mi hermana Ay, mi noche Una noche de locura Todo parecía como un sueño El teatro, la cena Y él fue tan galante, tan romántico Ay, Solina Se me declaró Se me declaró Y yo le dije que sí ¿Y sabes qué? Nos besamos Ay, yo me sentí en las nubes Como si tuviera 15 años Ay, Dios mío Es una dicha tan grande Tan grande Ah, mi hermana Felicidades Y alegro por ti Por los dos Me estabas esperando, ¿verdad? Para averiguar, para saber Yo te conozco ¿Y los demás ya se acostaron? Ay, ¿cómo se portó, le dice? Porque yo siempre la cargo para dormir A lo mejor me extrañó Ay, querida Qué pena En medio de tu alegría, vieja Pero ¿Qué pasa? Es que Que la niña se enfermó Dios mío, ¿qué tiene? No sé Le dio una fiebre muy alta Ay No, no Pero espérate ¿A dónde vas? A verla No, no Ellos no están aquí ¿Cómo que no están? Maricuza y Vitón Salieron corriendo con ella Para el hospital ¿A el hospital a esta hora? Maricuza y Vitón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salieron grinding ¿Qué pasa? ¿Bueno? Soy yo ¿Guadalupe? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Solo te llamé para decirte que quiero verte mañana, Alfredo. Sí, sí, claro. Estaré ahí mañana. Te estaré esperando. Oye, no te vayas. Gracias por esta llamada. Me gustaría poder llamarte más seguido. ¿Me quisieras dar tu número? No. Guadalupe, por favor, déjame llegar a ti cuando yo quiera. No, Alfredo. Te veré mañana. Ay, Guadalupe. ¿Cuándo volverás a estar conmigo? Quiero que seas mía. No, 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 no. Me lo regaló a Willy ayer. ¿Viste? ¿No es lindo? Se ve... barato. Pues no importa lo que haya costado. Lo que importa es lo que significa. Este anillo es el símbolo de nuestro amor. De la felicidad que sentimos al estar juntos. Tú eres una envidiosa. ¿Envidiosa yo? No, mi hijita, tú estás equivocada, ¿eh? Si yo quisiera, estuviera llena de joyas, ¿eh? Pero yo me he mantenido pura. Yo no vendo mi virtud por cualquier anillo, ¿eh? Ni yo. Willy y yo nos queremos sinceramente. Entre nosotros no ha pasado nada de lo que yo tenga que avergonzarme. Eso es lo que dices tú, mi cielo. Pero yo sé que la única señorita que queda en esta casa soy yo. Pues vergüenza te debía de dar a tu edad. Óyeme un momentico, ¿eh? Sin ofensa, ¿sabes? Porque además yo no soy ninguna vieja. ¿Tú me oíste? Yo soy una persona en edad interesante. Que eso es muy distinto. No una niña maleducada como tú. Además, mira, mira. Yo no tengo tiempo que perder, ¿eh? Ahora yo estoy muy ocupada con mi trabajo como ama de llaves. Vigilando la rectitud y el buen funcionamiento de esta casa. Sí, claro, vigilando. Porque es que tú no haces otra cosa. Óyeme bien lo que yo te voy a decir, niña. Bueno, no discutan. Dejen eso. Sir, atiende el desayuno, por favor. ¿Por favor? Ay, Dios mío. Hoy la señora Luisa Edelmira se levantó muy mal. Tiene la cara de sus peores días. Ábreme la puerta esa, por favor. Sí, hija, sí, sí. Vámonos. A ver, cuidado. Ay. Luisa. Por favor, cálmate. Estás demasiado alterada. ¿Cómo quieres que esté? Es que no te das cuenta de todo lo que me está pasando. Me tienen acorralada. Mis enemigos me rodean. Los Mendoza. Los Mendoza. Ellos son los que han provocado esta investigación en mi contra para destruirme. No, eso no es verdad, mi amor. No es así. No los defiendas, Carlos. Si no vas a apoyarme, por lo menos ten la inteligencia de callarte. Mi amor, es que me preocupa tu salud. Mi salud. Mi salud. Yo estoy perfectamente bien. Nada ni nadie podrá destruirme. Lucharé con todas mis fuerzas contra esos malditos Mendoza. Olivia. Olivia. Olivia Mendoza. Esa. Esa es la culpable de todo. Luisa. Pero, pero Abel me lo advirtió. Sí. Sí, él me lo dijo. Él me dijo lo que tenía que hacer con ella. Voy a enfrentarla. Y voy a destruirla tal como Abel me lo ordenó. Pero, ¿qué disparates estás diciendo? Abel está... Abel no murió, Carlos. Él está conmigo. Y me habla. me habla y me da órdenes. Y yo las voy a cumplir. Habrá un duelo. Un duelo final entre Olivia y yo. Y yo seré la vencedora. Con Olivia Mendoza. ¿Cómo que ella no vive ahí? Necesito hablar con ella. Entonces, dígame. Dígame dónde puedo localizarla. ¿Cómo encuentra mi trabajo, don Jesús? He tratado de hacerlo lo mejor posible, pero, bueno, por supuesto, no tengo mucha experiencia en esto. Quizás he cometido algún error. No, 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 hija. No, no, no. Ninguno, ninguno. Lo has hecho perfectamente. ¿De veras, don Jesús? Sí. Me ha sorprendido. Estoy muy satisfecho. Ahora sí sé que mi obra saldrá adelante. Es más, yo solo quizás no hubiera podido hacerlo. Pero con tu ayuda voy a realizar uno de los sueños de mi vida. Ay, qué bueno, don Jesús. Me da mucha alegría oírlo decir eso. El otro sueño es la grabación de mi nieto. Por lo que él me ha contado, parece que pronto va a obtener su título, ¿no? Yo creo que sí. Ya sacó todos sus créditos y ahora está trabajando con muchísimo entusiasmo en su tesis. Ay, al fin, al fin, ese muchacho va a ser abogado. Va a seguir la tradición de la familia. Bueno, y solo me falta haber cumplido mi tercer deseo. No me preguntas cuál. Bueno, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Que Jesús se case contigo y los dos me den un bisnieto. ¿Verdad que eso también será realidad, Virginia? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, quizás, don Jesús. Quizás. Bueno. Yo creo que ya podemos continuar mañana, don Jesús. ¿No cree? ¿Estás cansada? No, es que, bueno, necesito salir, don Jesús. Ah, ya le estás tomando el gusto a darte tus paseíos de vez en cuando, ¿eh? No, don Jesús, no es un paseíto. Es que tengo que averiguar algo muy importante. Es que tenía que venir a verte. Estoy tan aturdida, tan nerviosa. ¿Qué le pasa, Catalina? Ay, corazón, es por el asunto de... Nadie nos está oyendo, ¿verdad? Por lo de Guadalupe. Yo sé que tú eres la única que sabe que Guadalupe apareció. Por favor, siéntese. Sí. Mira, mi amor, cuando me enteré, por poco me muero de la alegría que me dio. ¿Te das cuenta? Después de tanto tiempo, creyendo que estás muerta y que estás viva, Diana. ¿Qué haya parecido? Sí, la verdad que es algo increíble. A mí también me parecía mentira. Esto es un milagro de la Virgen, de la Virgencita, un milagro. Pero Alfredo me dijo que tenía que callarme. Y yo, me mira, me he puesto un cíper en la boca. Pero tenía que hablarlo contigo, por eso vine a verte. Sí, Alfredo también me ha pedido que no diga nada. ¿Pero por qué, Diana? Mira, yo no entiendo por qué. Tenemos que guardar el secreto. Es que... Es que él está frente a un misterio, Catalina. Ella no le ha explicado cómo pasaron las cosas. No ha querido decirle dónde está viviendo. Y bueno, Alfredo teme que pueda ocurrir cualquier cosa que la vuelva a alejar de él. Teme que desaparezca de nuevo. ¡Ay, no! ¡Ay, eso no puede ser! ¡Que Dios nos libre de eso! Por eso mismo. Por eso es preferible ser prudentes. Que esto no lo sepa nadie por ahora hasta que... No, 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 no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Esta es la casa de Guadalupe. Esa bastarda está muerta. Tú estás muy equivocada, oíste, porque... Catalina, por favor, tranquilícese. ¡Ay! Tranquilícese. Bueno, su heredero está vivo. ¿Oíste? Y ese niño es el verdadero dueño de todo, para que tú lo sepas. Váyase. Lárguese de una vez. Sí. Me voy. Pero no porque tú me botas, ¿oíste? Sino porque no te quiero ver la cara esa. Espere. ¿Usted está viviendo en casa de esos malditos? ¿Qué sabe de ella? ¿De quién? De Olivia Mendoza. Dígame. Dígame dónde puedo encontrarla. No sé a qué hora llega mi jefe, señora. Quizás se demore. No importa, Dalí. Yo lo voy a esperar. Bueno, como usted quiera. Buenas tardes. ¿A quién busca? ¿A quién busca? Guadalupe, ¿qué haces con ese anillo? Alfredo, gracias por devolverme mi virgen. Dios mío, la extrañaba mucho. La extrañaba mucho, Alfredo. Guadalupe. Yo me he estado preguntando cómo ocurrieron las cosas. Me inquieta mucho saber qué ha sido de tu vida desde que te perdiste. Y sobre todo, ahora también. ¿Qué has hecho? ¿Con quién has estado? Si estás sola o... o hay alguien que te ayudó. Muchas personas me han ayudado. Y han sido muy buenas conmigo. ¿Quiénes son? ¿Para qué quieres saberlo, Alfredo? Porque necesito saber todo de ti, Guadalupe. Necesito recobrarte por entero. Necesito que vuelvas a mi lado y tenerte solamente para mí. ¿Y crees que eso sea posible? Después de todo lo que ha pasado, Alfredo. Tantas cosas que nos han separado. Pero, ¿cuáles cosas? Ya todo está atrás. ¿Qué no viste que terminé con mi tía Olivia? Y además, tú sabes que yo he cambiado, Guadalupe. Tú también me habías perdonado, ¿no? Tú prometiste volver conmigo. Íbamos a ser felices cuando... ¿Por qué te callas, Alfredo? Pues, ¿por qué? Alfredo, ¿qué ha sido de mi hijo? ¿Se supo algo? ¿Tú sabes algo de él? Ay, Alfredo, habla, por favor. No te quedes callado. Dime la verdad. Quiero saber toda la verdad, Alfredo. O cualquiera que sea. ¿Mi hijo apareció? ¿Acaso... Ay, Alfredo, ¿acaso lo encontraron muerto? No. ¿Entonces nunca más se supo de él? Alfredo, yo estoy segura de que Olivia tuvo algo que ver en eso. Pregúntale, pregúntale a ella. Quizás ella... No, cálmate, 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 por favor, Guadalupe, tranquilízate. Escúchame. Nuestro hijo... Nuestro hijo no murió, Guadalupe. ¿Entonces? Él... Él está vivo, Guadalupe. Lo vamos a encontrar. Te juro que te lo voy a devolver. Mentira. Mentira, Alfredo, eso es mentira. Tranquilízate, escúchame, escúchame. ¡Fuelo, mi hijo! Tranquilízate. No quiero hablar del niño ahora. Mira cómo te pones, te hace mucho mal. Déjame hablarte de otra cosa. No. Yo quiero... ¡No, no, Alfredo! Por favor, Guadalupe. Necesito que me escuches. Espera, por favor. Dios mío. Para mí es un sufrimiento muy grande ver a la niña así. Estaba entusiasmada con su hijo. Saber que toda su alegría puede tornarse en desesperación de un momento a otro. Pero es seguro que el niño tendrá problemas, Ángela. Seguro no. Pero existe un riesgo muy alto. Qué pena, Ángela. Ay, es tan triste Alicia. Ahora que ella está bien, tan ilusionada con su embarazo. Ya quiere salir a comprar cosas para la canastilla, arreglar el cuarto del niño, preparar todo para su nacimiento. Me ha pedido que le ayude en todo, que le acompañe a las tiendas. La pobre me trata como su verdadera madre. Y yo con esta pena que llevo por dentro, de saber lo que ocurre. Ay, mía. Los hijos, como se sufre por los hijos. Ay, ellos lo único que nos traen son preocupaciones, dolor, angustia. Y total, al final ni te lo agradecen. No, chica, no pienses en eso. Te lo digo por experiencia. Porque a golpes he tenido que aprender a soportar la dejadez de mis hijos. ¡Señora Alicia! ¿Qué pasa, Inés? ¡Señora Alicia! ¿Qué fue? Llamé a Titón. Usted sabe, yo la llamo todos los días. Y aunque usted no sabe lo que me dijeron. ¿Qué cosa? Que la niña se puso malita. Y que tuvieron que llevarla corriendo al hospital. Bueno, Yselina, por favor, explícame qué fue lo que pasó. Yo tan pronto llamé, vine para acá. Sí, estábamos a punto de salir a comprar las cosas para nuestra boda. Bueno, y tuvimos que cancelarlo. Ay, Pipo, ese juego de sábana rojo tanto, que tanto nos gustaba, Pipo. Dorita, con mi nieta enferma, yo no tengo cabeza para estar pensando en sábana roja ni en almohada. ¿Está bien? Cuéntame, Yselina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene la niña? Miren, Sergio, es que a Lisi le dio fiebre, ¿sabes? Y Titón y Maricuza se asustaron muchísimo y entonces corrieron con ella para el hospital. Bueno, pero ellos son padres primerizos, ¿no? Obviamente no tienen experiencia y eso les va a pasar muchísimas veces. No, no, un momentico, mira, con un niño pequeño no se puede esperar. Yo misma le aconsejé a ellos que llevaran a la niña al médico. Pero eso es natural. Eso se cae solo. En el hospital se le da el tratamiento adecuado a un niño. Tú no puedes estar experimentando con cocimiento de romerillo, ni anís estrellado, que es eso, pero que es eso. Así es, así es. Hay que actuar a tiempo. Es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿eh? Qué desastre. Qué cosa, una cosa como esta pasando y yo sin saber nada, sin enterarme. ¿Y tú qué vas a hacer, Pipo? Acá su doctor es médico. Mijita, yo no soy médico, pero por lo menos puedo estar al lado de mi hijo en un momento así. Está claro. Y, Solina, yo le voy a agradecer que la próxima vez, y ojalá que no haya otra próxima vez, usted me llame a cualquier hora, aunque sea de madrugada, que yo vengo para acá. Así lo voy a hacer. Por cierto, mi pobre hermana Águeda había salido y cuando llegó se quedó fría con la noticia. Pero es natural, hay que entenderla ya. La pobre es la abuela de Lizy, ¿no? Con permiso. ¿Cómo no, mía? ¿Ya nos vamos, Pipo? Dorita, ¿cómo me voy a ir ahora? Si está ahí acabando de llegar, tranquila. Disculpe. ¿Quién es usted? Yo soy la madre de Titón. ¿Alicia? Me enteré que la niña estaba enferma, que la llevaron al hospital. Está muy grave. Cálmese. Lizy ya está muchísimo mejor. Ya la trajeron para acá. Caramba, a mí me extraña muchísimo verte a ti por aquí. Más me extraña a mí verte con esta mujer en esta casa. Yo estoy con mi marido. Y no empieces a buscarme porque me vas a encontrar. Señora, por el amor de Dios, no pierdas la perspectiva. Este no es el sitio ni el lugar para una bronca. Bronca, no. ¿Usted cree que pueda ver a la niña? Por supuesto que sí. ¿Qué es eso? Yo también quiero verla ahí, Solina. Ah, no, Pipo. Entonces yo me voy. Me voy, no voy. ¿Dolita? ¿Pero cómo te vas a ir? Lo que pasa es que ya es la hora de mis ejercicios y prefiero imaginación. ¡Guau! ¡Qué desastre, Dios mío! Por favor, ¿quieren seguirme? ¿Qué desastre, Dios mío? ¿Qué desastre? Subtitulado por Jnkoil